Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Nofcock y bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans. Hoy vamos a empezar la guía de cómo hacer ataques y en esta guía lo que haré será subir diferentes ataques con diferentes tropas. Y os explicaré cómo funciona, la mejor forma de atacarlos, las mejores aldeas para atacar, cuál es la combinación perfecta en la que normalmente nunca falla, aunque tenéis que tener en cuenta que en función de cada tipo de aldea que haya, va bien un ejército o va en otro. Es decir, va bien gigantes, va bien montapurcos, va bien pecas, va bien pecas con ataque mega. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es atacar ahora, empezar a estrenar esta miniserie con gigantes al 6. Que me he hecho unos cuantos gigantes al 6 y unos magos para que vayan detrás de los gigantes. Además, como sabéis, ya llevo los héroes al 10 y lo que voy a hacer, pues bueno, es buscar una venganza si puedo. Me gustaría coger estas venganzas tan increíbles que están por aquí. Esta es bastante increíble, lo que pasa que estoy esperando a que coja más oscuro. Y a este le daré con pecas seguramente porque le quiero robar todo el exil oscuro que él me robó a mí. Quiero hacer una venganza increíble y os la quiero pasar, ¿no? Así que vamos a hacer venganza de este, yo creo. Antes de hacer venganza, ya sabéis que lo que es importante, se está bastante bien para hacer venganza con gigantes. Antes de hacer venganza es importante ver el castillo del clan a ver qué tiene, ¿no? Así que vamos a verlo, tiene 30, así que bueno, hay que sacarlo. Vemos que podemos tirar un gigante por la zona de la derecha para que vaya la torre de aqueras y sacar el castillo. Así que bueno, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser eso. Y vamos a hacer la primera venganza del canal utilizando, pues en este caso, gigantes. Espero que salga bien. Lo mejor para usar gigantes, pues son la rabia y la sanación, pero tenéis que tener en cuenta que los hechizos de rabia son muy buenos, los hechizos de sanación, perdón, son muy buenos, pero no sirven de nada si el enemigo tiene una distribución en la que hay muchas trampas de salto, a lo que son extremadamente débiles los gigantes porque salen volando. Por tanto, hay que evitar las trampas de salto, por tanto, evitar las aldeas con huecos, evitar las aldeas con huecos y gigantes y montapuercos son ideales para esto. Así que bueno, si os parece lo que vamos a hacer primero para la venganza, vamos a tirar un mago por aquí para que destruya el ayuntamiento poco a poco. 56, 55, y lo que vamos a hacer va a ser tirar, pues como ya he dicho, un gigante por aquí. Espero que saque todas las tropas del castillo. Efectivamente, las tropas del castillo están saliendo, tienen que salir las 30, creo que no han salido las 30. Así que voy a tirar otro, pero ahí no, voy a tirar otro ahí. Perfecto, más rápido, más rápido, vamos que no me da tiempo, si no... Efectivamente, ya han salido los magos que quería que saliesen. Y nada, bueno, pues... Madre mía, ya está destruido... Ya está destruido el ayuntamiento, así que ya tenemos asegurado una estrella. Vamos a tirar seguramente... Un gigante más ahí, y lo que haremos será tirar magos. Tirar dos magos ahí más. Aunque me parece a mí que me estoy pasando tirando los magos. Y me voy a quedar luego sin magos. Pero bueno, ha sido otro gigante como distracción, al final me voy a quedar sin gigantes. Vale, perfecto, vamos a empezar el ataque. Vamos a empezar el ataque por saturación ahí a muerte. Vamos a tirar por aquí, que no hay huecos. Como estáis viendo no hay huecos y por eso entro por ahí. Vamos a tirar unos cuantos magos por aquí para destruir. Vamos a tirar la desanación. Más rompemuros. Todos los gigantes que tenemos. Vamos a tirar los héroes, los gigantes. Y bueno, pues vamos a combinar... Ay, qué pena. Tenían que haber entrado por ahí. Qué pena, qué pena, qué pena. Tenían que haber entrado. Espero que no me lleve ninguna trampa de salto por delante. Es que es ese problema. Que las trampas de salto que te puedes llevar son bastante complicadas. Entonces lo que vamos a hacer es tirar la raya para que entren cuanto antes al medio. Y rezar para que no haya muchas trampas de salto. Voy a tirar una sanación. La verdad que la sanación ahí hace mucha, mucha, mucha pupa. Y bueno, hay unas cuantas trampas de teslas. Que espero que solucionen bien los gigantes. Que parece que sí. A ver qué tal lo hacen con las ballestas. Parece que me ha llevado el 50%. Parece que también me ha llevado todo el ishilo oscuro. Voy a tirar la otra de rabia ahí a tope, a tope. Para que terminen de cargarse todo lo fuerte. Y el ataque está yendo muy bien. Los gigantes están aguantando como unos campeones. Las trampas de... Las trampas, no, perdón. Los hechizos yo creo que han sido bastante bien tirados. A lo mejor uno sobraba, pero han sido bastante bien tirados. Y quedan los héroes. Y bueno, yo creo que podemos hacer un buen botín. Ahora al 100% me da igual porque está bastante complicado. La reina está disparando los almacenes. Que es a mí lo que más me importa. Y bueno, menos el... Vamos a ver si puedo tirar por aquí el castillo del clan. Aunque quedan 21 segundos ya. Y la verdad que no sé yo si vamos a hacer algo. Pero se ha tirado por aquí el castillo del clan. Que como no hay salpicadura. A ver si en 14 segundos da tiempo. Creo que no va a dar tiempo para que cojan el oro. Va a ser una gran pena. Pero la verdad que me va a llevar todo el ishilo oscuro. Un 72%. A un tío que está bastante chetillo. Y solo con gigantes. Para que veáis la buena combinación que se puede hacer. Si evitamos... Si evitamos... Uy, 340.000 de elixir. Madre mía. La buena combinación que se puede hacer. Si lo que hacemos es evitar las trampas de salto. Es decir, evitamos las aldeas con huecos. Tiramos los gigantes por la parte que no haya huecos. Y después tenemos que hacer paso con los rompemuros. Esta es la parte más complicada, ¿vale? Chicos, entonces... Yo tengo los rompemuros bajitos. A ver si me los subo al 5 ya. Porque son muy necesarios. En cuanto hagamos sitio con los rompemuros. Y los gigantes pasen bien. Pues si los distiramos de manera equilibrada. Y los vamos dispersando por el mapa. Va a ser una gran oportunidad para reventar. Tener en cuenta que cuando hay torres del infierno. Las sanadoras no sirven. Pero los gigantes son una buena opción. Si las torres del infierno tienen daño hasta 1000. Si tienen daño repartido en 5 objetivos. Pues es más complicado usar gigantes. Y sería más recomendable utilizar P.E.K.K.A. En este caso, como era Tangil 9. Era Ayuntamiento 9. Y tenía ballestas. Pues la verdad que los gigantes han reventado una gran cantidad de la aldea. Ha sido un gran ataque para estrenar con gigantes. A 6 se han reventado mucho. Y quiero ver qué nivel era. Quiero ver para saber cómo ha quedado el chaval. Nivel 96. No está nada mal. Me he reventado un nivel 100. Le ha faltado poquito, poquito. Le ha faltado un par de... Un Tesla. Y bueno... Y dos almacenes de oro. Que la verdad que me habían gustado más ir a por los almacenes de oro. Pero la verdad que la reventada ha sido curiosa. Para estar yo nivel 82. Los gigantes han portado muy bien. Pero hacerme caso que es crítica. La manera en la que tires los gigantes. No pedís arcos y magos. Y nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Primer ataque. Primer ataque con gigantes. Con más explicación breve de cómo tirarlos. Espero que os haya molado. Ha estado muy guapo. La verdad que esto de hacer todos los ataques de like me está encantando. Espero que le deis a like para el siguiente ataque. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Clash of Clans. Un saludo y hasta otra. Adiós.